Y yo te llamo a que te lleves un gran iPhone Sprint Te ofrece 30 días para decidir Enamórate de Sprint Cámbiate y llévate un iPhone XR en list Con su increíble cámara por sólo 15 dólares al mes Visite limitadoya.com diagonal iPhone iPhone por 15 dólares al mes Luego de crédito mensual de 16 dólares con 25 Que se aplica dentro de dos facturas Con verificación de crédito, list de 18 meses y nueva línea Si cancela temprano el saldo restante será exigible Oferta no disponible en todas partes Excluye impuestos y recargos Sujeto a cargo por activación de 30 dólares y restricciones Hola a todos, bienvenidos a una emisión más De Paredro, el podcast realizado Conjuntamente entre la revista 070 De la Universidad de los Andes y la Fundación Gratitud La fundación del cantante Fonseca En los estudios Acorde en Bogotá Para el tema de hoy Como ustedes saben, aquí en Paredro nos interesa mucho Fomentar el acceso a la literatura Y a la cultura desde distintas Perspectivas Pero también desde temas que muchas veces No hemos reconocido por falta de divulgación Por falta de medios O por falta de conocimiento Para poder llegar a ello Ahoritica estaba pensando con mi invitado Que ahorita les presentaré Cómo uno no se puede preocupar Por lo que no conoce Y yo creo que Si hay algún tema en la cultura colombiana actual Que más se pueda aplicar en esta afirmación Es precisamente el conocimiento ancestral De nuestras lenguas nativas Pero también de nuestras comunidades nativas Miguel Rocha, bienvenido Hola Camilo, gracias por la invitación Miguel es uno de nuestros más grandes investigadores En lenguas nativas Y que traemos aquí para que nos pueda contar Cómo entender la literatura De nuestras comunidades indígenas Cómo entender un término que de pronto Muchos de ustedes han escuchado Pero no han entendido muy bien O lo han asociado directamente con literatura oral Cómo puede ser la oralitura En fin, Miguel le va a estar aquí Para que nos ayude a entender Cómo buscar, cómo comprender Esa visión de mundo Y ese marco conceptual Que siempre está detrás De las lenguas nativas Miguel Rocha es bogotano Podemos destacar que es Premio Nacional de Investigación en Literatura Que dio pie para la publicación De un libro que tengo acá Que se llama Palabras mayores, palabras vivas Tradiciones mítico-literarias Y escritores indígenas en Colombia Pero también recibió en el 2016 El premio Casa de las Américas Sobre estudios sobre culturas americanas originarias Miguel, bienvenido de nuevo Bien Camilo, pues muchas gracias por la invitación Y que podamos conversar al respecto A estos temas tan profundos Muchas gracias Bueno Miguel, cuéntanos Qué haces tú en la actualidad En este momento Cómo ha sido un poco tu carrera Cómo has llegado Donde estás ahorita en este momento Bueno, en este momento Trabajo en la Universidad Javeriana En la Facultad de Ciencias Sociales En el Departamento de Literatura Tenemos algunos cursos relacionados Con escrituras indígenas contemporáneas En el continente y en Colombia También tenemos un seminario permanente En el Centro Ático de Investigación Sobre audiovisual, cine y video Producido por las mismas comunidades Indígenas del continente Y investigo particularmente Movimientos sociales De relación con literatura y naturaleza Literatura y bicicleta También escribo ensayo literario Algo de poesía y algo narrativo Pertenezco al pueblo indígena Se encuentra ubicado en el Valle de Sigundoy Al noroccidente del departamento del Putumayo Más información www.c.org.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.b. de que comencemos a hablar sobre la literatura indígena, oralitura, tenemos que pasar previamente por contarlo a nuestros oyentes, porque de pronto muchos no conocen, que en Colombia hay 67 lenguas, en realidad. Claro, y la última de hecho es la lengua de señas, que es una lengua asociada con una población sordomuda, que de alguna manera es muy interesante porque se pensaba que era una lengua, digamos, simplemente minoritaria o de personas discapacitadas, y es todo lo contrario, es una lengua profundamente emparetada con todo lo que somos, la comunicación verbal es más del 60% gestual, verbal, entonces digamos que lo que podemos decir en palabras es muy poco comparado con lo que podemos decir en gestos, entonces es una lengua muy muy importante, en la cual también hay una producción actualmente literaria, hay una producción literaria muy importante en esta lengua de señas, y a esa lengua de señas pues también se suman las lenguas nativas, que son digamos propiamente en un caso, el caso concreto de las lenguas indígenas, las 65 lenguas indígenas, y las dos lenguas de herencia africana de San Andrés y Providencia, y de San Basilio y Palenque. ¿Cuál es el estado actual de esas 67 lenguas? Pues es muy diverso, hay muchísimas investigaciones, hay especialistas específicamente de cada una de esas lenguas, John Landauro es uno de los más importantes investigadores de este campo, el estado es muy muy diferente, digamos que hay lenguas como la lengua Guayú, Guayunaiki, de la frontera Colombia con Venezuela, que es una lengua que se habla por poco menos de medio millón de personas y que está muy viva, muy activa, la gente la mantiene, sobre todo le sirve, es útil, se comunica, hay programas incluso de Windows en Guayunaiki, mientras que hay lenguas de las cuales apenas se conocen canciones rituales que se transmiten en momentos muy muy concretos, particularmente en la Amazonia, como la lengua de los Carijona, la lengua de los Ocaína, entonces realmente de lenguas donde hay solamente unos pocos hablantes o personas que se le pueden comunicar apenas en unas canciones a lenguas donde hay una producción literaria y audiovisual grande como la de los Guayú, como la de los NASA, hay una diferencia enorme, creo que el estado actual depende también del interés que tienen los propios hablantes por esas lenguas, hace poco hablaba con un especialista de las lenguas africanas en París y él decía que es inútil el esfuerzo de muchos antropólogos y lingüistas por recuperar lenguas si los hablantes no le encuentran sentido a estas lenguas, no le encuentran significado hablarlas ni una importancia ni un estatus incluso social, entonces el ejercicio de la producción artística, de la gestión cultural es muy importante porque les da un espacio a muchas, a las nuevas generaciones particularmente de visibilizar y de darle importancia pública al uso de estas lenguas, además de el reconocer a los hablantes mayores que en muchos casos pues el problema de la colonización es que se ha interrumpido esa comunicación intergeneracional y estos procesos artísticos, culturales los que vamos a hablar a continuación buscan justamente reconectar a los hablantes al interior de sus procesos, ellos mismos en sus propios procesos, pero también darle visibilidad pública y que sea de importancia no solamente para los pueblos hablantes de estas lenguas sino para la sociedad en general. ¿Cómo llegaste tú Miguel a ser experto o a ser conocedor o investigar sobre lenguas nativas? ¿Cómo fue tu propio proceso para llegar a ello? Porque de esta manera podemos dar a entender a nuestros oyentes cómo hay unos contactos y hay unos conocimientos que permiten conocer otras visiones de mundo que no necesariamente tenemos al frente en el camino. Pues el conocimiento realmente es muy limitado tratándose de tantas lenguas es muy limitado yo no podría decir que soy un especialista en lenguas nativas pero sí digamos un gran interesado en las lenguas nativas en la producción que se hace desde el castellano en conexión con esas lenguas en la producción misma que ellos hacen de un conocimiento conceptual y teórico en estas lenguas porque en muchos casos hay una producción teórica una producción conceptual una producción digamos de pensamiento que se está elaborando siempre se ha elaborado pero que se está haciendo cada vez más pública desde estas mismas lenguas entonces no necesariamente tenemos que conocer todas las lenguas es realmente una labor posible conocer todas las lenguas a fondo pero sí a través de los procesos interculturales podemos acercarnos a las características de las lenguas a su importancia a cómo somos interpelados a través de ellas y a cómo también se produce un conocimiento un saber pero también un conocimiento teórico que es algo que no está muy visible todavía en la actualidad dado que hemos pensado siempre que se debe producir un conocimiento teórico para entender estos pueblos pero justamente más bien desde la producción misma de pensamiento de ellos que ellos están reentendiendo sus procesos y nos están ayudando a entender también esas relaciones interculturales entonces realmente la aproximación mía inicial es con médicos tradicionales del pie de monte amazónico con darme cuenta de la profundidad de esas experiencias de los médicos tradicionales su gran conocimiento de las plantas su gran capacidad de sanar y a partir de ahí pues en agradecimiento buscar cómo apoyar procesos de investigadores comunitarios que busquen a través de una relación permanente con sus comunidades favorecer procesos de defensa de los territorios de recuperación de conocimiento de protección también del conocimiento tradicional entonces más bien por ese lado como en un proceso siempre de aprender con ellos más que estudiar de aprender con ellos y de generar también puentes para que ellos mismos se preparen para investigar sus procesos para defender sus procesos sociales y que no siempre sean personas de fuera las que tengan que hacerlo por ellos para poder entender digamos lo que porque seguramente muchos de ustedes nuestros oyentes están pensando bueno qué pensar de un texto literario que venga de los camensapos por ejemplo o como tú decías de los Wayunaiki entonces por qué no nos cuentas primero Miguel hay un término que me decías ahorita que de hecho la semana pasada estuviste con él que es la oralitura porque a partir de ahí creo que podemos entender las grandes diferencias entre lo que nosotros estamos acostumbrados a recibir como literatura y campo literario frente a las posibilidades que se nos abren de entrar en contacto con estas tradiciones bueno eso es un proyecto muy bello y es básicamente una creación simultánea en África y en América del Sur un historiador africano se llama Yorofol en Senegal repensando los procesos de la postcolonialidad en África decide crear un neologismo que a la vez se opone y calca la palabra literatura para nombrar esos procesos de narrativa y de producción de conocimiento verbal que no necesariamente tienen que ver con el pensamiento europeo con la raíz europea entonces decide plantear este neologismo de la oralitura en 1991 en Ciudad de México en el Colegio de México él propone esto en un texto en castellano ese término que inicialmente es una forma muy sencilla de nombrarse en un intersticio como poeta en su función de nombrar el mundo le genera un diálogo muy interesante con otro poeta maya yucateco jorico compech digamos que básicamente la oralitura como la define Chihuaylaf es una escritura que transcurre al lado de la oralidad dice él de mi gente o sea de su gente entonces es una escritura que es primero que todo escritura segundo transcurre una temporalidad al lado de la oralidad en los fogones comunitarios en la infancia en la comunicación cotidiana y en un entorno familiar esto hace que no sea una literatura oral en la medida en que la literatura oral como la hemos comprendido desde las transcripciones tradicionales incluso desde los hermanos Grimm es una transcripción un transbase de las oralidades narrativas al texto literario en formatos de cuento o en formatos incluso etnográficos que son los típicos apéndices de la antropología la oralitura es una escritura que incluso sucede en contextos urbanos Freddy Chikangana el mismo Licura Chihuaylaf y otros oralitores como Hugo Jamioy han escrito también estos textos desde la experiencia urbana desde la migración a Temuco desde la migración a Cali o Bogotá desde la migración a Manizales y es en la experiencia de la ciudad del repensar esa memoria comunitaria desde la ciudad y de la literatura de la letra que ellos dicen mi origen y mi memoria es básicamente oral pero es una escritura que se inspira en esa oralidad en esa memoria pero que también puede ser pensada como una escritura urbana en algunos casos una escritura migrante entonces Freddy Chikangana la define más como un viaje a la memoria eso lo hace digamos una estética que hoy en día ya no se puede hablar de una sola estética hay múltiples estéticas de las oralituras en África y en el continente en general del sur a norte pero al mismo tiempo es una pedagogía porque estas oralituras hoy en día funcionan en la Casa del Saber la Palabra en San Agustín en muchos lugares del World Map en Chile en la Sierra Nevada Santa Marta como formas de conocimiento comunitario oral familiar que se dan a través también de la escritura alfabética pero y eso es lo que yo agrego en el libro que presenté la semana anterior y que vamos a hablar más adelante un poquito de esto que también tienen un componente muy importante no solamente en la oralidad y en la escritura literaria alfabética sino en la recuperación de todos los sistemas o de varios los que quedaron de los sistemas gráficos y escriturales comunitarios el tejido la pintura corporal las formas de comunicación visual de múltiples maneras que existen por fortuna todavía en las comunidades y que no han sido tampoco reconocidas al igual que esta producción literaria porque se considera que la escritura es la notación del habla entonces todo lo que no es alfabético de alguna manera no es escritura hay muchas formas de comunicación oral y de comunicación escrita que hoy en día interpretamos como artesanías pero es básicamente porque solamente vemos la parte externa pero al interior de esos campos textuales o esas textualidades hay una serie de epistemologías escritas y transmitidas ideográfica y pictográficamente que dialogan también con las oralidades y eso hace pensar que si bien hablamos de oralitura en el caso de estos creadores del Puto Mayo del Cauca o de Chile o de literatura en el caso de los escritores mexicanos o peruanos que dicen no, esto que hacemos es una literatura en igualdad con todas las otras comunidades del mundo pero es una literatura que debe ser entendida de una manera abierta dado que tiene otras formas epistemológicas conocimientos escriturales propios o formas de fijación de la memoria diferentes y en muchos casos en relación con lenguas de las cuales no hay conocimiento público teniendo en cuenta que muchas de esas literaturas indígenas cuando se da la literatura propiamente dicha se producen en castellano en portugués en inglés o en francés porque también las comunidades pues históricamente se han apropiado de estas lenguas y en muchos casos prefieren hablar que también es una lengua indígena el castellano ahí hay un tema que me parece muy interesante ya que lo mencionas podemos aterrizar sobre él que es tu último libro Mingas de la Palabra porque claro hay que recordar también que todo lenguaje y toda lengua es una manera específica de ver el mundo y una manera particular de entender el mundo es una visión de mundo que se plasma en unos códigos etcétera que permiten comunicar desde lo emocional a lo práctico a lo real etcétera etcétera me parece muy interesante y quisiera preguntarte sobre esto que nos cuentes casos o los talleres que estás llevando porque entiendo que el libro contiene muchos de esos procesos que has realizado desde investigaciones a cuestiones ya de movimientos sociales propiamente dicho de lo que es pensar estas lenguas en esto que son las migraciones urbanas pensarla desde la ciudad cuando hay palabras que remiten una visión de mundo específica del mundo natural por ejemplo y que por ahí arrancamos y si te entendí bien con todo tu acercamiento a las plantas medicinales pues esa planta medicinal también tiene un nombre específico que designa una responsabilidad una virtud una voluntad del mundo natural dentro de una cosmovisión entonces como que pasa ya me parece que da mucho que pensar para nosotros desde pensamiento occidental lo que implica un cabildo en la ciudad de una comunidad nativa por ejemplo pero quisiera que profundizáramos ya en la presencia y la actividad y la salud de la lengua nativa dentro de la escritura urbana en casos específicos que tú nos puedas contar claro bueno pues la oralitura que también puede ser urbana como lo habíamos dicho porque tenemos a veces unos estereotipos y unos imaginarios sobre estos pueblos que no nos permiten ver en realidad cómo son quiénes son y qué han decidido históricamente hay muchas decisiones históricas que son suyas y en este caso pues las oralituras son una forma también ética una forma ética de aproximación a esos conocimientos colectivos entonces en los entornos urbanos nuestra propia experiencia literaria que en muchos casos está centrada en el estudio del libro de la obra del autor no responde justamente a esas dinámicas colectivas que en muchos casos para contar un relato en una comunidad se cuenta en un contexto específico hay un para qué un por qué entonces al contar en el formato del libro y al contar fuera en la ciudad también hay otras dinámicas hoy en día en Bogotá hay una gran cantidad de lenguas indígenas y nativas en general afrodescendientes rom y esas lenguas viven en la ciudad y conviven con el castellano dialogan con el castellano entonces esta producción de oralitura o literatura desde el contexto urbano de comunidades o de personas de origen comunitario de diferentes regiones del continente y del país también como que están repensando la experiencia de la ciudad y eso esa experiencia de la ciudad significa también repensar la otredad porque la otredad se ha construido siempre como aquello que es el indio el negro todo lo diferente que es una constitución también un poco antropológica el otro entonces lo interesante de estas producciones narrativas en algunos casos escritas y audiovisuales en el contexto urbano es que también se está cambiando la mirada de ese otro y ese otro comienza a ser representado y ese otro es el que ellos llaman el no indígena entonces la vida en la ciudad por ejemplo hay un texto muy interesante de Hugo Jamioy que se llama Desencantos de Urrá donde él cuenta en este poema breve que se puede conseguir en la biblioteca básica gratuitamente en cualquier buscador ustedes colocan biblioteca indígena hay ocho tomos y hay un libro de Hugo Jamioy que se llama Danzantes del Viento en este libro está Desencantos de Urrá y en Desencantos de Urrá se narra la experiencia de los Kamsá caminando en la ciudad extendiendo dice la voz poética de las manos viendo pasar los transeúntes que niegan sus raíces y hay una denuncia y una crítica muy fuerte en las imágenes del poema sobre cómo mientras se crea la represa para producir luz para el país se van cegando y se va oscureciendo la vida de los Embera todas estas personas que vemos caminando en la ciudad y en muchos casos por problemáticas internas pero otros por desplazamiento por la guerra o también por Urrá son personas que se desplazan también por condiciones de digamos no siempre de necesidad directa sino indirecta y la construcción de la represa para generar luz para el país es también el término de una forma de vida en un territorio entonces estos poetas están construyendo imágenes sobre la experiencia indígena también urbana en la ciudad y sobre cómo ellos ven al otro en este caso al no indígena por ejemplo otro texto es muy interesante y es ya en el contexto de la comunidad es cuando llegan unos miembros del ICBF el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y ven a un niño trabajando en una chagra y entonces pues hay un reclamo seguramente porque el niño está trabajando y eso no está bien porque un niño debería estar en la escuela y el texto es muy sencillo es un típico texto de oralitura que es un texto breve que interpela y que tiene como un carácter también un poco oral y dice no es que esté obligando a mi hijo a trabajos forzados en la tierra solamente le estoy enseñando a consentir a su madre desde pequeño entonces ahí hay que trasladar también la misma noción de educación comunitaria en la chagra en contacto directo con los mayores con la comunidad entonces todos estos textos también están funcionando como una forma de interpelación intercultural y es muy necesario dejarnos interpelar por esas visiones de mundo no solamente conocer las visiones de mundo porque son maravillosas sino porque desde esas formas de pensamiento somos interpelados y también necesitamos en estos momentos de crisis global ambiental o que hablábamos de la naturaleza dejarnos interpelar en nuestras formas de vida y eso incluye también la forma en que creamos las artes en la forma en que entendemos la literatura la forma en que entendemos el cine la producción de medios y ese cuestionamiento no siempre es fácil porque implica la interculturalidad como bien hablábamos contigo hace un rato no implica el entenderse no significa estar de acuerdo pero en muchos casos es muy importante esos diálogos para construir algunos horizontes en común si es que realmente queremos tener como se prometió en el 91 un país plurietnico y multicultural ¿por qué no nos cuentas tú Miguel en tu caso personal cuáles fueron esas imágenes o esas narrativas o esas nociones visiones del mundo que más te interpelaron o más te interpelan constantemente de lo que tú conoces de las oralituras? bien pues justamente en el libro Mingas de la Palabra hay dos nociones la primera es la noción de las oralitografías que son esas construcciones textuales con escrituras propias comunitarias y la otra noción es la noción de visiones de cabeza que parte justamente de la crónica de Guamampo Madayala donde se habla de la decapitación del Inca Atahualpa y de Tupac Amaru o sea el corte de la cabeza es la desarticulación social de un pueblo y de sus autoridades entonces las visiones de cabeza son esas nociones de a partir de imágenes de cómo se ve desde la construcción de autores que se autorreconocen como indígenas eso que ellos llaman no indígenas instituciones sociedad investigadores políticos registradores entonces hay algunas imágenes al respecto que son interesantes por ejemplo las que construye el autor Aguayuster Silia Simanca sobre los políticos que llegan periódicamente a las comunidades en busca de votos en muchos casos dejando las mismas promesas de siempre y comprando los votos a cambio de una miseria entonces la visión del candidato que es originalmente es candidato pero luego es gobernador y como cuando cuando es candidato hay toda una serie de dádivas y de lenguajes que se dan en el entorno comunitario incluso hay una medio seducción del personaje femenino Guayuna en ese relato pero luego cuando él ya llega al poder y es el gobernador ya no los atienden y dicen estos indios y joden entonces esa imagen del político está muy 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 bien desarrollada en este texto que luego va a ser fundamental para una demanda que va a ganar la sociedad de Guayú porque el cuento pues narra esta figura del candidato pero también la figura del registrador muchas veces cuando uno va llega a la edad y uno saca la cédula para uno bueno sí es un requisito sacar la cédula pero cuando a una comunidad se llega o se llega desde la década de los setentas cuando se descubre que hay tanta población Guayú que va a ser importante para los votos de los políticos se los céduló y se les dio nombres burlescos terribles marihuana gorila animal popó muchos nombres así entonces esa figura del registrador y luego como ese cuento narra esta imposición de los nombres que es un poco lo que ha ocurrido de muchas maneras todos sabemos que el río Magdalena también se llamaba Yuma que la Guajira es Womine que hay tantos nombres del país que están allí en lo profundo entonces el cuento nos permite ver también esta figura del registrador de la colombianización un poco lo que pasa en el abrazo de la serpiente cuando estos personajes corren en la frontera y se lanzan al río diciendo ahí vienen los colombianos ahí vienen los colombianos esa crítica a la colombianización me parece que es una de las imágenes más interpelantes de la actualidad no porque haya un rechazo a la nacionalidad colombiana sino porque hay digamos una crítica a la imposición de modelos que no necesariamente corresponden a una imagen plural de país claro y además la lengua como siempre es ese espacio de resistencia frente a las a los procesos de colonización y de y de culturización hay un caso que ahorita hablábamos y es el que de pronto muchos lectores nuestros oyentes han escuchado es el caso del guache y guaricha sí claro como son dos palabras muiscas que designan a los jóvenes héroes y a las mujeres y que como parte de una conquista lo que me recuerda también ese capítulo de Todorov sobre la conquista de América en el que habla de cómo Cortés logra derrotar a los aztecas por un conocimiento de la lengua exacto si conoces la lengua puedes desbaratar los sistemas y puedes cortar las cabezas prácticamente claro y ahí está digamos el problema no se pide con estas publicaciones bilingües o multilingües que los lectores tengan necesariamente que conocer la lengua sería ideal y es una invitación abierta de los mismos hablantes en muchos casos pero el solo hecho de que hayan libros donde usted pueda ver la presencia de esas lenguas que esas lenguas estén allí que usted sepa que existe que hay una producción textual también en esa lengua aunque sea alfabética es una forma de visibilidad es un derecho y es una presencia es una ocupación de un espacio ontológico que es el libro entonces para y por eso es muy importante que en el abrazo de la serpiente o en pájaros de verano se hablen las lenguas indígenas nos tardamos como dijo Rigoberta Menchú cuando le dieron el premio Nobel en el 92 dijo lo recibo pero llegó 500 años tarde tanto tiempo que esperamos como la oportunidad de poder establecer un diálogo porque en las lenguas y en estos pueblos hay muchos conocimientos que son importantes no porque sean conocimientos de los pueblos simplemente sino porque digamos son formas de relacionarse con el territorio son formas de preservación del agua son formas de diálogo son conocimientos científicos de muchas maneras aunque no se nombren de esa manera entonces conocer a través de la lengua un mundo es abrirse y esas lenguas además como hablábamos Camilo están presentes en el castellano el castellano es una lengua que no es el castellano de España simplemente digamos que ahí hay una presencia de miles de palabras de lenguas africanas arabismos infinitos lenguas indígenas de todo tipo entonces cuando hemos hecho talleres como en el festival de poesía de Medellín pasado o en Cali hace poco hablando con poetas que están trabajando en talleres literarios sobre la presencia de las lenguas indígenas en el castellano que hablamos la gente dice yo nunca supe que estas palabras que usaba tanto incluso en mi producción poética eran lenguas que provenían del guaraní del quechua del aymara del náhuatl del muisca y eso es también una forma de despertar la conciencia a partir del mismo castellano que es una lengua igual mixta por la presencia de tantos diálogos y contactos a través de los siglos claro además hay un tema que es muy interesante y es como darse cuenta a través de la lengua que habitamos y convivimos con muchas tradiciones indígenas aunque seamos también víctimas de ese proceso de segregación y de exclusión de lo indígena porque tú me dirás mejor pero siempre que uno viaja a un país del sur sea Perú sea Bolivia etcétera se da cuenta que hay unas políticas lingüísticas o incluso unos marcos legales y jurídicos mucho más explícitos y evidentes que protegen más al indígena aquí lastimosamente pues muchos bogotanos habrán conocido la cultura embera más por ver a los indígenas que están en las calles que en realidad por reconocer en sus collares o incluso en su visión de mundo claro y ese es el problema cuando uno va por un puente de transmilenio y a un costado ve a una embera en el piso con un niño al otro lado ve a una afrodescendiente tratando de sobrevivir en la ciudad cada vez que eso ocurre digamos que es una realidad pero se resaltan y se enfatizan esos estereotipos que tenemos de lo afro y lo indígena como inferior como salvaje como fuera del contexto urbano como pobrecito como nuestros indígenas es como una visión un poco que se resalta allí pero pues justamente es que lo que ha ocurrido allí es algo que le corresponde a toda la sociedad es decir los problemas que hay en el Chocó y en la Guajira no se van a resolver con regalos no se van a resolver con paternalismo entonces allí es que necesitamos también que haya mucho más presencia pública social intelectual política artística cultural de los mismos pueblos indígenas a través de sus propios representantes a través de sus propios creadores en estos procesos de construcción de país porque esa imagen del indio pobrecito que todos tenemos que ayudar pues es una imagen lo que de alguna manera se ha conocido como el problema del indio y en Colombia curiosamente no estamos tan mal en legislación hay una legislación muy interesante nuestra ley de lenguas es muy importante nuestra constitución del 91 pues fue pionera en muchos sentidos pero el problema siempre ha sido el paso de la ley a la realidad entonces muchas veces ese rol lo cumple una película ese rol lo cumple un texto pero también tiene que ocurrir en otros campos en las universidades en el mundo público en general tiene que haber una presencia mucho más fuerte y tiene que ser un país diverso en lo concreto no solamente en el discurso ahí dices algo muy cierto Miguel sobre lo que es ese racismo estructurado porque no hay no hay jaula más peligrosa que aquella que no nos deja ver que estamos enjaulados es decir y ahí la lengua y como precisamente se siembra dentro de nuestra lengua estas expresiones como insultar con indio y esto que tú decías pues marca ya también una tendencia mental frente a determinadas y la lengua de nuevo recuperamos es de nuevo ese vehículo que permite sensibilizar como tú dices y además la creación artística y cultural como un proceso de reivindicación ya se nos está acabando el tiempo pero por qué no terminamos Miguel nos recomiendas qué oralitores buscar dónde buscarlos ya has mencionado algunos pero si los puedes volver a mencionar de tal manera que aquí nuestros oyentes después de haberte escuchado puedan decir listo quiero conocer por dónde arranco por dónde miro y cómo puedo empezar a conocer esas culturas indígenas y esos conocimientos ancestrales colombianos o latinoamericanos a través de expresiones poéticas y literarias por dónde arrancar y hay que buscar bueno hay muchas fuentes y hay muchas formas de hacerlo desde el punto de vista audiovisual les recomiendo que vayan a la página del CLACPI C-E-E-C-L-A-C-P-I CLACPI es una página de la productora digamos una plataforma del cine y video indígena en América Latina que muchos pueblos prefieren llamar la vía Yala y allí hay una biblioteca y una fuente también de radio y documentos muy muy importante desde el punto de vista de los libros hay algunas antologías que ustedes pueden conseguir las de Hugo Niño literatura Colombia de origen los dos tomos que publicamos en libro El Viento que se llaman Pucci Villa Uguay también la colección la biblioteca indígena del Ministerio de Cultura que es una colección literatura francesa indiente literatura indígena ustedes colocan biblioteca indígena biblioteca afro y ahí encuentran en la plataforma la biblioteca Luis Ángel Arango todos los libros descargados gratuitamente no hay necesidad de comprarlos y por otro lado los nombres digamos es muy difícil hacer una selección hay tantos aunque sean desconocidos por ahí tantos en La Guajira algunas narradoras destacadas son Vicenta Siosi y Esther Silvia Simanca Miguel Ángel Jusayú que fue premio nacional de literatura en Venezuela aunque había nacido en el lado colombiano también se consiguen algunas de sus obras Miguel Ángel López también conocido con el heterónimo de Vito Apshana que es un gran poeta Huayú en el sur en el Putumayo Hugo Jamioy Oralitor que actualmente vive en la Sierra Nevada Santa Marta y Alberto Guajibioi Chindoy que tiene una obra publicada póstuma por el Fondo de Cultura Económica en el Cauca principal Cauca y Huila Freddy Chicangana que son los oralitores que ha trabajado con el Ikura Chihuayla y que es una figura central en el Amazonas Jenny Muruyandoque que fue premio nacional de literatura en el año 98 y luego pues por circunstancias terminó trabajando en casas acá en Bogotá y Anastasia Candre Yamakuri que fue una de las últimas digamos personas que promovió esto a un nivel muy grande en el país Okaina Huitoto falleció hace unos años también Berichada del pueblo Uwa la primera mujer Uwa que escribió un libro tengo los pies en la cabeza y todos ellos y sobre todos ellos ustedes pueden también hacer un rastreo en cualquier plataforma hay muchos videos sobre la lectura en Youtube y creo que es solamente el panorama en el caso colombiano si ustedes quieren acceder a más información hay muchos libros también dedicados a esto hay algunos críticos interesantes como Juan Guillermo Sánchez Carlos Montemayor y Miguel León Portilla en México y bueno algunos trabajos que también hemos tenido la fortuna de publicar como el que se presentó la semana pasada que se llama Mingas de la Palabra un libro dedicado a la escritura indígena contemporánea en Colombia y el continente bueno Miguel muchísimas gracias por todo tu conocimiento tus recomendaciones y por habernos acompañado muchas gracias Camilo por este programa maravilloso y para todos nuestros oyentes recuerden que siempre a través de la poesía un verso habla mejor que la estadística y a veces incluso mejor que la historia aunque forme parte de ella así que con esto que nos dice Miguel ya tenemos los elementos para poder conocer nuestras comunidades a través de la lengua de sus creaciones poéticas y así poder entender que la lengua la poesía y la literatura son unos accesos de conocimiento y el desarrollo de la empatía que nos permite entender a ese que supuestamente es otro pero termina siendo muy parecido a uno muchísimas gracias por habernos acompañado nos vemos en la siguiente entrega de este Paredro Paredro es un podcast de 070 Podcast en colaboración con Acorde FD y la Fundación Gratitud es producido por su anfitrión Camilo Hoyos cuenta con el diseño de María Elvira Espinosa la música es compuesta por Gabriela Navas y la dirección y edición general son de Sebastián Payán www.cbdmedic.com it's your pain added source it's fast acting relief with active OTC ingredients plus the added benefits of THC free hemp oil get back to your life with CBD medic available online and at CVS these statements have not been evaluated by the FDA this product is not intended to diagnose treat cure or prevent any disease y yo te llamo a que te lleves un gran iPhone Sprint te ofrece 30 días para decidir enamórate de Sprint cámbiate y llévate un iPhone XR en list con su increíble cámara por solo 15 dólares al mes visite limitadoya.com diagonal iPhone iPhone por 15 dólares al mes luego de crédito mensual de 16 dólares con 25 que se aplica dentro de dos facturas con verificación de crédito list de 18 meses y nueva línea si cancela tembrando el saldo restante será exigible oferta no disponible en todas partes excluye impuestos y recargos sujeto a cargo por activación de 30 dólares y restricciones Comercial History Comercial History